Son 106.5 8-5 minutos, convocatoria a los medios de comunicación. Por este medio tenemos a bien invitar a los medios de comunicación a cubrir las ruedas de prensa que ofrecerá este miércoles 1 de marzo a las 10 de la mañana. El líder de la oposición dominicana, Luis Abinader. Oye, ¿cómo lo presenta? Pero lo dicen así. Yo no sé si dice... El líder de la oposición dominicana, Luis Abinader, donde dará respuesta al discurso que pronunció ante la Asamblea Nacional de Alilo Medina. Las ruedas de prensa se realizarán en el Salón Corporativo del Hotel Radisson Antiguo Clarión, en la calle Presidente González, número 10, esquina Tiradente, en San Chenaco, Santo Domingo, Distrito Nacional. Saludos cordiales. Jorge Taveras, Jorgito. Así es que vamos a esperar... Señores, Jorgito, el amigo de todos nosotros... Vamos a esperar, vamos a esperar esta rueda de prensa del licenciado Luis Abinader, cuyo equipo lo identifica como el líder de la oposición. Tendremos que averiguar después qué es Hipólito Mejía. Hipólito es un aspirante al presidente. Luis Abinader son líderes de la oposición. Ok, ok. Entonces Luis es uno de los líderes de la oposición. Es un cargo que se comparte, Julio. Sí. Ahora, la legitimidad del liderazgo de Luis en la oposición lo probó en las elecciones. Ok. Bueno, entonces... Dios mío, Luis. Bien. Aquí está... Antes de continuar aquí con los comentarios, aquí está el senador, senador Chali Mariotti. Buenos días, senador. Buenos días, buenos días, oyentes. A propósito, a propósito, tengo varios días. Ayer, hoy, ante... ¿qué es hoy? Hoy es miércoles, primero de marzo. El martes, viernes. Miércoles de ceniza. En el momento en que hay llamadas telefónicas, que se supone es diferente al que habla frente a un micrófono, hay mucho, mucho rumrum debajo. Mucha gente diciendo aló, conversaciones, etcétera, y eso dificulta la comunicación entre el teléfono, el oyente y ustedes que están ahí. Sí, arranco. Miren. Continuamos, continuamos. Sí, continuamos. Sí. Danilo Medina y su dispuesto. No le tengo miedo a los enemigos grandes o pequeños que me encuentren en ese camino. Estoy dispuesto a asumir los riesgos que sean necesarios, las críticas e incluso las ofensas. Ahí aparece el hombre decidido, el hombre valiente. El mismo hombre valiente y decidido que ha sabido ser conciliador, que ha sabido tender puentes, tender alfombras en momentos difíciles de la República Dominicana y de su propio ejercicio de gobierno. Y me recuerda, me recuerda a las corgias, aquellas discusiones de Sócrates y Calicles. Sócrates, moderado. Calicles, virulento, partidario del conflicto, de la confrontación, de la pugna. Y hay una frase memorable donde Calicles le dice a Sócrates, Sócrates, qué amable eres. Llamas moderados a los idiotas. Ese era Calicles. No temía llamar las cosas por su nombre. Pero Sócrates también llamaba las cosas con su nombre, pero desde otra perspectiva. Guardando las instancias, guardando las instancias, esa es una condición invaluable en un estadista. Cuando confronta, confronta. Cuando concilia, concilia. Y creo que en ese discurso aparecieron elementos que hablan de esa personalidad especial, propia de un verdadero estadista como Danilo Medina. Pero hay otra expresión en ese discurso de Danilo, a que crea por el optimismo. Conozco la voluntad férrea, el trabajo incansable y la creatividad interminable que es capaz de destatar nuestra gente. Yo tengo confianza en nuestro futuro, porque conozco la capacidad de este pueblo para vencer la adversidad. No, aquí hay gente que si llegase a gobernar algún día, yo me imagino que su discurso de rendición de cuentas será el discurso o se va a nutrir en los libros de... Se está interrumpiendo, senador. Me oye ahora. Que se va a nutrir en los libros... Si algunos de esos que hablan de que quieren que un presidente vaya allí a hacer un canto al pesimismo, yo espero que si algunos de esos líderes de la oposición llegan al gobierno algún día, sus discursos se nutran en los relatos de los siglos de la miseria, que relata y describe Juan Bosch en composición social dominicana, en base a escritos de Fray Cipriano de Utrera y de Sánchez Valverde. Porque lo que debe hacer un líder, un líder en cualquier momento, es decirle a un país, vamos hacia adelante. Ir hacia el orgullo, a levantar la autoestima de un pueblo y la autoestima de la gente. Y voy ahora a tres aspectos y termino. Y termino. Aspectos claves del discurso. ¿Qué dijo Danilo Medina? Un sometimiento apresurado, aunque sería bien acogido por la sociedad, podría terminar siendo el mejor aliado de la impunidad. Dice, sigue diciendo Danilo. Sin embargo, la experiencia en el país, con el apresuramiento en la preparación de expedientes judiciales, no es buena. No es buena. Sigue diciendo Danilo. Sé que a muchos les gustaría que la Procuraduría apresure el paso y envíe ya los sometimientos. De por Dios. Las experiencias del pasado no nos dicen nada. No nos dicen absolutamente nada. ¿Qué dice Danilo sobre el tema Punta Catalina? No voy a permitir que se detenga el progreso de este país para seguir alimentando intereses de los que les conviene el caos. Aquí hay gente, aquí hay algunos, muy pocos por cierto, muy pocos por cierto, que quisieran, que quisieran que volviéramos a los tiempos del situado, donde para el erario recibir dos pesos, tenía que vender tres bulas y cinco perdones. Sigue diciendo Danilo. Tienen mi pensión solemne de que en este caso, como en todos los demás, decidiré de acuerdo a los intereses de nuestra patria. Esperemos. Ese pueblo dominicano que me escucha, ese es el problema que para algunos tiene Punta Catalina. ¿A qué han facturado durante años una de las energías más caras? Supondrá que dejarán de ganar millones de dólares. ¿Y qué implica eso? Bueno, ese enfrentamiento a Punta Catalina, a veces irracional, con sentido para muchísima gente, pero al que mucha gente se suma, pura y simplemente, porque estamos en la pancarta. Eso es así. Punta Catalina a plena capacidad generará cinco puntos millones de megavatios hora. Poco más de la tercera parte de la demanda proyectada a dos mil ocho. Dieciocho. Y ahí, al dos mil dieciocho. Y habla de una economía de cuatrocientos cuarenta y un millones de dólares al año. Entonces, cuando usted va al tema Senasa, usted sabe lo que significa en un país como la República Dominicana tener un seguro médico. Tener un seguro médico. Lo que significa en la República Dominicana poder decirle al mundo que estamos entre los diez países de América Latina, entre los diez países de América Latina, con más ciudadanos afiliados a un seguro de salud. Eso es un avance. Y que bajo el régimen subsidiado hay afiliadas tres mil quinientas, tres millones quinientas setenta y cuatro mil personas. Y que más del setenta por ciento de nuestra población cuenta ya con algún tipo de seguro de salud. Esto si no tiene ahora con el estamento, con el estamento militar. Entonces, yo termino, Julio. Y gracias, gracias por el tiempo. Yo quiero decirles y reiterar, fue un gran discurso. Y Danito definitivamente ahí dio muestras de que es un estadista. Habló a la República Dominicana ante el país, habló un estadista. Y yo lo que convoco, yo convoco a la oposición, a esos líderes de la oposición, a que nos rebatan cifra por cifra. Cuando nosotros decimos que se dieron tantas fecas para el exterior, bueno, fueron diez, digan ustedes que fueron ocho. Pero con pruebas, así haremos una mejor democracia. Así haremos más creíble la partidocracia. Julio. Sí. Julio Martínez. Adelante. Recuerde usted que tenemos que ir a Santiago de los Treinta Caballeros. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Y dígale a Orlando Mazara, el de Inapa. Sí. El director, el flamante director de Inapa, Orlando Mazara. Sí. Que lea la primera página del listín diario. Que lea la primera página del listín diario, por favor. Bueno, pues muchas gracias, senador. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bien, señores. Son las ocho, dieciséis minutos.